¿Quién es Max Estel? Hoshin Krat, un joven aficionado a los deportes extremos y agente especial de la corporación Entec. Al convertirse en Max Estel cuenta con la capacidad de la acción turbo, que le brindan velocidad y fuerza sobrehumanas. Ha peleado con enemigos muy fuertes tales como Extroger, Magino, Elementor, Toxzone, Biocon y Psycho.